Ven a comer, ahí voy, ahí voy, ahí voy, ahí voy, esperame que voy, ¿qué hay de comer? Porque te pregunto antes, no, bueno, yo no voy a comer cualquier cosa, si me decís, la comida del pollo, la cena del pollo, y te voy a decir, ¿qué es la cena del pollo? ¿saben cuál es la cena del pollo? Bueno, la cena del pollo, mira, es poner un plato, ponen un asito, ¿viste? Y después, espera, da vuelta y te come lo malo, esta es la cena del pollo, claro, por eso no me viste de la cena del pollo, porque no voy a nada, esas cosas no me gustan. Yo, querido, mira, ella hace mucho viento, la porquería, viste, pero no tengo micrófono, ya te dije, no importa, a los viejos se les perdona todo, pero yo no soy viejo, yo nomás que no me gusta sentirme joven, porque tengo mucha juventud a tu mirada, viste, demasiado, mira, mira, querido, yo te voy a hacer un favor, vos te llamás José, sí, ya te cambié el nombre otra vez, porque no me gusta llamarte siempre igual, no, 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 bueno, esto es gorito, sé que un poquito, dígame que me voy a peinar un poquito, andale peluquero, no señor, no voy a peluquero porque me saca los pocos pelos que tengo, encima que me saca el pecho, voy a sacar los pelos también, y voy a quedar totalmente pelado, entonces dije, no, el peluquero no voy, bueno, bueno, a veces me canso, eh, sí, vos te cansás, no, no, que te vas a cansar si estás siempre sentado ahí, yo quisiera estar como vos todo el día sentado, si no me me canso seguro, ay, 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 la otra vez estuve con los muchachos, viste, yo tengo unos muchachos, somos todos pibes, viste, todos, todos pendejos, tengo unos 90 años más o menos, el más joven, viste, y le dice, ¿cómo andan? si querían ponerse a pelear, digo, mire, no pongan a pelearse, que nunca se pusieron a pelear, y ahora de viejo, si quieren hacer artista, déjense con él, vamos, así que dejen las manos todos, y vamos a jugar las cartas como se debe, pero viste, siempre hay un trapozo, sí, te cómelos por otro, desgraciado, y le dice, no, 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 no tengo menos por otro, sí, porque te lo comiste desgraciado, eh, viste, que la gente es brava, eh, vos también te comiste por otro, sí, vos jugás las cartas, sí, ¿qué te gusta, jugar chinchón o el truco? sí, algo, sí, te roba un montón, te roba un montón, sí, pero te roba un montón, no vale, a mí me roban también mucho, sí, viste, pero yo digo, no es que me roben, me tienen ahorrado en la plaza, algún día me lo van a pagar, sí, cuando mierda me lo van a pagar estos muchachos, viste, me descuentan cada vez más, y cada vez cobran menos, decir que los vecinos, los vecinos son muy solidarios con uno, y me pegan una patada de culo, viste, y me dicen, andate de la cara, acá, y digo, no señor, no hay que, antes le dicen los viejitos, algún día todos van a llegar a viejos, yo no soy viejo, eh, pero, viste, estoy platicando para cuando llegue, cuando llegue a viejo, voy a ser viejo de mía, bueno, bueno querido, vos te llamás, pero déjame hacer memoria, déjame que me acuerde, vos te llamás, vos te llamás, a vos te llamás, no te llamás, sí, ¿cómo te vas a llamar solo? te llaman a vos, es lo mismo a mí, yo no me puedo llamar solo, intentaba a veces, viste, pero no me encuentro nunca, vos ya sé cómo te llamás, vos te llamás, José, ahí está, ¿eh, José te llamás vos? no, José se vos, ah, viste, pero yo soy José, ah, también anda Pirulo por ahí, aunque a alguno no le gusta, viste, a mí tampoco me gusta Pirulo, porque te rompió y dice, bueno, le siente, no me gusta, se le dice que Pirulo, no le es molestando la gente, como así, viste, porque tengo hambre, vos tenés algo para comer, vos viste, te comiste todo, y acá la gente toda se come todo, son unos comillones, y no me dejan nada, viste, por el viejo, ¿qué va a comer ahora el viejo? nada, los pechos para el perro puede comer, pero últimamente te lo dan tan pelado, que ya ni carne tiene, y ya no puede uno, viste, al oriente, no yo como a él, bueno querido, me voy a ir, ahora ya sé como te llamo, ya sé, te llamas Ernesto, ¿te llamas Ernesto? sí, viste, viste como adiviné, bueno, bueno querido, bueno querido, me voy a ir Ernesto, también porque no me invitas a comer, y si no me invitas a comer, ¿para qué me quiero? al pelo, viste, ya me viste, y hablo de hambre también, bueno querido, yo hago así porque me gusta, son muy coquetos, me gusta mirar para el suelo, porque hay que tener mucho cuidado, cuando uno camina, hay mucha porquería de los perros, entonces no pisé mierda, viste, porque tal vez buena suerte, dicen, pero a mí se me llenan las alpergatas de porquería, y un olor, me va a osear mucho, no se aguanta, ¿a vos te pasa lo mismo? sí, sí, no hay que pisar mierda, chau chau, chau querido, chau, pórtese bien, y después de ver mitjan a comer, chau, pues sí, chau, 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 chau,